¿Qué es la sede Amazonía? Abrimos arquitectura y ciencias de la computación con 100 nuevos cupos para la región amazónica y para el PEAMA matricularmos 132 estudiantes. En investigación y extensión estamos apoyando la creación de eventos, la movilidad académica e investigativa de estudiantes y profesores. Nos estamos preparando para el mes de la investigación que se realizará durante el mes de noviembre. Estamos asimismo preparándonos para la convocatoria de los grupos de investigación y nuestra participación en la COP16. Asimismo seguimos trabajando en temas de internacionalización a través de convenios regionales e internacionales. Hacemos parte de la red de educación de institutos y universidades en la frontera amazónica y seguimos trabajando para poder proyectarnos con programas internacionales en posgrados. La sede de Caribe de la Universidad Nacional de Colombia ha estado comprometida con sus actividades de formación, investigación y extensión y particularmente queremos destacar el pregrado en el programa especial de admisión con enfoque territorial del PAEL. Continuamos con la carrera de enfermería con la sede de Bogotá e iniciamos la carrera de ingeniería ambiental con la sede de Medellín. Esto ha sido muy importante para el territorio que lo ha demandado permanentemente. Queremos destacar también los proyectos de ciencia, tecnología e innovación principalmente el proyecto ONDAS que viene movilizando más de 80 grupos de investigación niñas, niños, jóvenes y adolescentes que se han jugado con los maestros de institutos que van a hacer investigaciones en el aula y han hecho encuentros locales, nacionales y han participado de aquellos encuentros internacionales. Otro proyecto que queremos destacar es el fortalecimiento, la gestión del riesgo en el cual trabajamos con 10 entidades, tanto locales, nacionales e internacionales venimos haciendo procesos de integración interdisciplinario de conocimiento y venimos haciendo seminarios internacionales para divulgar el conocimiento. Hola, desde la sede de Orinoquía tengo algunas cosas que comentarles. Primero ya estamos con el cuerpo docente adelantando todo el proceso para hacer el concurso docente para tener 12 nuevos docentes de planta que nos van a acompañar para el desarrollo de lo que queremos hacer. A la par que de esto estamos comenzando un proceso de sistematización de las experiencias pedagógicas que articula tres proyectos componentes y el objetivo de eso es que nos dé la línea base de los programas completos y propios que queremos para la sede. En este caso es muy importante la participación de toda la comunidad, tanto de la sede de Orinoquía como de las demás sedes, cuando ya tengamos esa línea base para compartir y saber qué opinan, qué aportes nos pueden dar. Y en este sentido también tenemos una buena noticia, esperamos que pronto se ratifique la creación de nuevos cargos administrativos que son fundamentales para agilizar todos los procesos dentro de la sede. El trabajo que se ha comenzado a hacer desde el momento que asumí la dirección de la sede Tumaco ha estado orientado básicamente a conocer, conocer la sede, conocer las personas, conocer la organización que actualmente se tiene, por supuesto las fortalezas de la gestión que han hecho quienes me han precedido, entrar en diálogo con los actores en el territorio y comenzar a generar entonces las ideas preliminares de lo que ha de ser la visión de sede en el periodo que viene. Un elemento importante, reconocer, digámoslo como una fortaleza, ese rasgo de la sede en términos de investigación y extensión y ese rasgo de la sede en términos de su papel en toda la región pacífico y las contribuciones que ya viene brindando obviamente a las comunidades.